Música Hay baches por todos lados. Señalización, que hay que trabajar, que pena, pero yo creo que es un momento también de invitar a las autoridades para que la señalización se remarque. Esto es constancia, es mantenimiento, porque cómo le vas a pedir a la gente que respete una cosa que no ves, no ves bien, los pasos peatonales, la señalización, eso es importante también. Música 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 Música